Ahora si continúo con Zeno, el nuevo personaje, el rey de los dioses de Dragon Ball Super Voy a hacer a este pequeñín, que es muy poderoso Creo que es el maestro de vados y todos esos changos Ah no, creo que son los demás Parece ser que sean los demás, pero bueno Vean como lo voy a hacer mis amigos Hoja de reuso Ya pinta rajada y ya casi no tiene ningún tipo de formas para poder mejorarlo Voy a ponerle seis dedos porque siento que los de seis dedos deben ser más poderosos O sea, los seres de seis dedos significa que ya están más evolucionados Por eso le puse a este individuo que me imagino que debe ser el guardaespaldas de Zeno O su... ¿Cómo puede decir? Su aprendiz quizá No sé, vamos a ver con el tiempo qué sucede A ver, ahí les va ese personaje pequeñísimo Y muy gracioso Primero Sus ojitos ¿Vale? Que nos mire a nosotros Mira, así Este ojo para acá Muy bien Lo estás haciendo muy bien Ja, ja, ja El pequeñín Como una sonrisa, ¿crees? Parece Oh, sí Parece un balón Parece un balón de americano A ver Aquí hay que ver bien para no hacerlo Para hacerlo lo mejor posible Si no lo vamos a regar Y recuerden que no podemos regar nada Que las hojas no son gratis Muy bien, pequeñín Vamos con el pequeñín Ya, ya, ya Y ya está. Muy bien. Entonces vamos a ponerle 6 dedos. Desde aquí. Así que... Así que se vea muy loco. Y como por acá, viene cayendo... Andas así. Y va para allá. Y va para allá. ¡Vaya plan! Que si nos pillan, ¿qué dirán? Las manos quietas entenderán. Adiós. 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 Aprovecha Con follar Los demás Vaya plan Vaya plan ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Muy bien. Por Deos. Zeno, el nuevo personaje de Dragon Ball Super. Así es. Así lo acabo. ¿Qué tal me salieron mis amigos? ¡Sí, me gustó! Se ve perrón, se ve padre Yeah Wow Muy bien Dos personajes de Dragon Ball Super No sé cómo se llama él Pero este sí se llama Senna Uh Bueno, ahorita me apuro Con los dibujos que me pidieron Para complacerlos Y llenar mi dibujoteca Oh, sí Yeah Ahí está este pequeñito Super Mega Ultra Archirrete Contra Mega Poderosísimo Dios de dioses Wow Ahí se ven Yeah Uh Perfect Ayúmel Ok Ok Me